Three Colors, Red, Tres Colores, Rojo, tercera y última película de la trilogía de los Tres Colores películas que ya he comentado en el canal previamente, esta es la tercera y la última de las que debo comentar fue la última película no sólo de la trilogía sino también de la filmografía de Krzysztof Kieslowski que es el director de las tres cintas y fue protagonizada en esta ocasión por Irene Jacob y Jean-Louis Trintignant un actor mítico de Francia, Irene Jacob quizá es, o no sé cómo se pronuncia, bueno pues es quizá la menos conocida entre Julia Binoche y Julie Delpy, no de las anteriores, pero bueno, sigue siendo una actriz perfectamente conocida una película, se llama Rojo, no hace falta que explique por qué, el color rojo está muy presente en esta película y es claramente, claramente la más querida por la crítica, me atrevo a decir, fijaos lo que voy a decir que azul hay un poco más de consenso de que es una gran película y en rojo quizá hay mayor división a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le parece que es buena, pero ahora os explico por qué hay mayor división aunque sea en un sentido, no de decir si la película es un sobresaliente o un suspenso sino de si la ponemos un 8, un 9, un 7, en blue, en azul, casi todo el mundo sigue 8, 8 y medio, 7 y medio aquí verás más 9s seguramente, pero también verás más 7s pelaos, ¿por qué? porque es claramente la más compleja, la más densa y la más difícil porque es una película todavía más profunda y más extraña que azul y tiene aún más simbolismo que azul, que ya teníamos bastante porque bueno, blanco, como ya he dicho en la anterior review, pues es una peli más accesible, más normal bueno, pues tiene esa cosa que curiosamente es lo que hace que la gente como que la valore un poco menos pero sigue siendo una fantástica película yo creo que las tres pelis de un 8 no pueden bajar pero las veces que he visto esta trilogía, la verdad es que rojo siempre me ha parecido la que, bueno, la que menos me ha traído sin embargo, es la que mayor poso deja seguramente en esta peli estamos ante una chica que, bueno, es curioso, pero tiene una conversación telefónica con un muchacho nunca se le ve, ¿no? esto es interesante la peli es rojo amor, pasión sangre, podríamos decir también, ¿no? no hay tampoco mayor violencia en la película pero bueno, pero de nuevo, el color rojo es es que es impresionante es curioso, pero esta trilogía tiene directores de fotografía diferentes en cada una de las tres películas que lamentablemente no puedo mencionar porque pues no sé cómo se pronuncian sus nombres y apellidos es un poco complejo y no los conozco, ¿vale? son polacos pero bueno, los tres hicieron un trabajo extraordinario de hecho creo que en blanco era una chica pues bueno, los tres, ambos muchachos y ella pues espectacular, o sea, fantástico cómo se ve esta trilogía o sea, ya no sólo el tema de los colores que obviamente está presente siempre que es fantástica la puesta en escena es brutal, o sea, es impresionante a nivel cinematográfico se ve de una forma exquisita pero es que luego además tenemos este porcentaje añadido de los planos, de los tiros de cámara que obviamente el director tiene mucho que ver en esto no es que al director de fotografía se le haya ocurrido ya pero es que es fantástica esta peli es la única de las tres que fue nominada al Oscar a Mejor Fotografía además logró tres nominaciones y bueno, evidentemente, pues por eso digo que es como la más considerada para mí es la mejor seguramente sea la mejor no sé qué decir, es que me pasa algo muy curioso me pasa lo mismo con la trilogía de Richard Linklater de Before que es que tengo como la que más me gusta a nivel formal como la que me parece más correcta luego tengo mi favorita que suele ser como la menos considerada y luego tengo la que creo que es mejor pero me gusta menos de las tres y me pasa lo mismo en las tres películas bueno, no, en la otra no tanto pero en esta sobre todo es una trilogía que veo de esa forma entonces, no sé si decir que es la mejor porque Azul me parece tremendamente correcta tremendamente estupenda menos divisoria, etcétera, etcétera y blanco es la que más gracia me hace la que más me gusta pero lógicamente rojo es la más profunda y probablemente por eso digo sea la mejor por lo menos a nivel de storytelling a nivel de... bueno, a muchos niveles vaya bueno, en esta película como decía tenemos a esta chica que es como bailarina es una jovencita bueno, es medio modelo también es una muchacha pues bueno veinteañera universitaria si mal no recuerdo una chica pues bueno toda la vida por delante relativamente positiva ¿no? una muchacha bien y luego tenemos a este otro hombre que es un juez retirado ahí ya vemos una característica es curioso porque esto no es nada insisto, nada absolutamente nada de esta trilogía es al azar todo está pensado el hecho de que este hombre sea juez no es un accidente el hecho de que ella sea artista tampoco es un accidente este hombre es un juez retirado que está en su casa recluido se la ve siempre a la casa como oscura apartada del mundo con un montón de cosas está amargado es serio es cuadriculado al extremo que eso no tiene por qué estar relacionado con ser juez pero por eso digo que también te da un poco la sensación ¿no? de pues eso entonces esto sigue y sigue y sigue durante la película él no deja de ser una persona extraña ¿no? ¿cómo se unen? pues porque ella encuentra a su perro y se lo devuelve y dudo que sea un accidente también lo del perro el perro está yo creo visto como amistad ¿no? vamos a recordar lo de liberté igualité o como se diga fraternité fraternidad amistad ojito ¿cómo puede una chica y este señor bueno fijaos las descripciones que os he hecho de los personajes coinciden en algo especialmente cuando metemos el amor de por medio ¿qué le ha pasado a este señor? ¿cómo fue su vida? ¿cómo ha vivido? ¿no? ¿su relación? ¿esta muchacha dónde va a aparecer? de repente aparece ahí en mitad de porque claro ella también es modelo insisto y aparece como en un cartel de estos gigantes en un banner espectacular todo rojo por supuesto hay un muchacho como que se fija en ella es un tema que me recuerda un poco al estilo de los Coen lo que pasa es que los Coen lo hacen de una forma absolutamente diferente porque estos no sé qué le dicen venga va vamos a meter un dado un poco tarantinesco también a ver lo que sale y venga mira pues el prota mata al otro ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? pues sí porque es la vida es un poco el azar las posibilidades tiremos el dado y a ver lo que pasa y en esto siguen bastante el guión de las tres películas ¿no? el accidente azar hablo de azul por supuesto y en esta todo es azar o sea ella encuentra al perro se lo devuelve el no sé qué el otro se fija es como que todo tiene mucho que ver con eso y esta amistad no exactamente amistad porque él es no tiene amigos es un poco gruñón bastante gruñón pero también hasta el final se muestra un poco las posibilidades de hacer o no hacer al final en la vida todo son elecciones o sea yo decido si grabar o no grabar esta review decido cuándo publicarla pero tampoco puedo escoger que a la salida de este lugar me cruce con alguien y me trate bien o me trate mal esa persona a lo mejor tampoco puede escogerlo porque ha tenido un muy mal día y me trata mal yo qué sé pero el momento en el que decidimos hacer o no ese viaje reunirnos o no con tal persona hablar o no responder al final eso normalmente no lleva a nada pero una vez que pasa ya no tenemos una máquina del tiempo y hay que tomar esa decisión entonces también esta pedi demuestra mucho ese tipo de cosas como al final pues puede pasar algo puede no pasar nada por dónde van los tiros y si encima haces esto fíjate lo que puede llegar a pasar y fíjate cómo acaba o sea el final es como inexplicable y mucha gente no lo termina de entender pero es simplemente la vida es wow pues qué curioso entonces es una película más compleja más densa menos disfrutable diría yo y para un espectador medio para el público casual general pues puede resultar más complicada que las anteriores tampoco es que azul sea una película comercial y bueno y blanco tampoco pero bueno como ya he dicho es más convencional pero rojo seguramente tenga ese toque aún mayor que las otras películas y en general más cercano pues al decálogo de Kislovski etcétera que es como una especie de película pues eso no inaccesible porque no es inaccesible para nada y para nadie o sea no lo es bueno para un niño sí obviamente pero creo que hay que tener un poco de estómago para saber que va a haber mucho simbolismo que va a haber cosas que no termines de entender que tienes que interpretar tienes que pensar es una película de esas características si te gusta mucho el cine ya has visto las anteriores y si te gusta esta pues seguramente te guste todavía más porque es probablemente la mejor como he dicho pero también es verdad que es un poquito bueno pero oye muy buena película un clásico del cine también de los años 90 fantásticas las tres y yo creo que evidentemente pues no le puedo dar ni más ni menos nota que las otras obviamente tres colores rojo se lleva una chicas chicos muchas gracias como siempre por ver la review en un par de días os traigo otra trilogía más que interesante también iniciada en los años 90 y que he mencionado a lo largo de estas reviews obviamente insisto en un par de días otra review ya sabéis que este ritmo continúa os invito a seguir por aquí y hasta entonces un saludo chao chao